Ir en busca de profesión puede convertirse en una aventura emocionante y estresante. Quizá te preguntes cómo elegir tu destino y asegurarte de que sea el correcto. En Celo puedes explorar una amplia variedad de opciones profesionales y compararlas con los aspectos que más te importan. ¡Que tu curiosidad sea el punto de partida! ¿Deseas ver las profesiones que coinciden con lo que te gusta hacer o lo que sabes hacer bien? Haz algunas evaluaciones y explora tus resultados. Posiblemente desees encontrar profesiones relacionadas con un área o para alcanzar un estilo de vida determinado. Tal vez haya un trabajo específico sobre el que quieras obtener más información. Busca una profesión que te genere inquietud y comienza por ahí. Mientras lo haces, tómate un tiempo para registrar las profesiones que se distinguan e investigarlas en mayor profundidad. Hazte preguntas como las siguientes. ¿Quiero completar la formación o capacitación que se requiere para este trabajo? ¿Tendré suficiente tiempo para los amigos, la familia y los pasatiempos? ¿Cómo sería una jornada típica de este trabajo? Si algún aspecto de la profesión parece fuera de lugar, no hay problema. Mira profesiones o trabajos similares en la misma área. Este desvío podría conducirte a una profesión más adecuada. La realidad indica que el mundo del trabajo cambia constantemente. Con el tiempo, tus intereses, deseos y necesidades profesionales también pueden cambiar. Eso significa que tu aventura profesional probablemente incluya muchas escalas en el camino. Sin embargo, combinando conocimientos sobre profesionales y sobre ti mismo, tendrás lo que necesitas para arreglarte. ¿Qué profesiones te generan curiosidad y quieres observar hoy?